La construcción de agendas de vida intercultural es una investigación para el desarrollo con identidad coordinada por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán Recinto Las Minas, luego de haber gestionado recursos para ejecución ante el Programa de Fondos Concursables 2021 para investigación convocado por el Consejo Nacional de Universidades y su propósito es generar y facilitar una herramienta básica para que líderes comunales y territoriales autogestionen el buen vivir y el bien común desde la cosmovisión de los medios de vida de los pueblos originarios y mestizos del Triángulo Minero. La Agenda de Vida Intercultural, una investigación que concursamos con una oferta que hizo el CNU y que fue aprobada, ganamos esa investigación con el objetivo de tener una nueva mirada para que los pueblos puedan gestionar, que les permita a sus líderes, a las lideresas también comunales, también organizaciones territoriales y los demás aliados de los pueblos originarios disponer realmente de una agenda para consensuar, proponer, pero también focalizar oportunidades y así visualizar a largo plazo la definición de una política pública intercultural que les permita a los pueblos fortalecer el proceso autonómico regional en la costa caribe-nicaragüense. Entre los procesos de investigación en campo se vivió cultura, se observaron y se conocieron las dinámicas y particularidades de cada uno de los territorios, lo que permitió identificar prioridades, potencialidades y el sentir de los pueblos caribeños. De acuerdo a la necesidad, nosotros hemos analizado con la Junta Electiva, tenemos primero como fundamentales la seguridad alimentaria, que las familias deben de permanecer con sus alimentos. En ese sentido, creemos que nuestro antepasado tenía un sistema que se llama Viri Viri y eso ha venido perdiendo prácticamente, actual no existe ese trabajo, ese sistema, pero nosotros este año estamos pensando reactivar de nuevo, que es la organización, podemos mencionar como cooperativa, pero en Mayanna, una viri viri, donde que organizen las familias que quieren trabajar en la parte de producción estaría fundamental. Esto va a permitir que las familias puedan tener un beneficio, primero que es la alimentación, luego también genera un recurso económico a la familia, eso sería importante para el territorio. Luego también nosotros hemos observado situaciones de la invasión, que es la propiedad, se han venido quitando cada día la propiedad comunal donde trabajan las familias y eso también es una de las prioridades que estamos viendo para ir viéndola en cuanto a las legalidades. Nuestra demanda más sentir, verdad, prioritario sería el tema de la tierra, la madre tierra, la protección, la recuperación, verdad, de la madre tierra. En ese sentido, nosotros necesitamos hacer un plan de ordenamiento territorial. Ese es un punto que estamos desafiando hoy por hoy y estamos en un proceso de diálogo, de negociación y consenso, verdad, con los hermanos campesinos, mestizos, que están ubicados dentro de las tierras indígenas. Ese es uno de los puntos pues que nosotros tenemos como norte, verdad, trabajarlo. Y también la agricultura sostenible. El tema es lo que es la seguridad alimentaria, porque después del paso de huracán Eta y Ota, en las comunidades indígenas tenemos problemas de la seguridad alimentaria. Claro, hemos visto el esfuerzo del gobierno de Nicaragua a través de sus ministerios como MEFCA, el INTA, verdad, han trabajado, han beneficiado a muchas familias, pero también hay algunas familias que no se han todavía, no han llegado a esas ayudas, verdad, y quizás a través de este acompañamiento a la universidad, a través de esta agenda, construcción de la agenda, podemos conseguir financiamiento o alguna cooperación, verdad, externa o interna, para que podamos ayudar a estas comunidades en temas de la seguridad alimentaria. Durante la investigación se realizaron acciones con estudiantes, mestizos y mayangnas, que se involucraron proactivamente en la identificación de medios de vida, desde la perspectiva intercultural de género, para la construcción de agendas en cada territorio, enfoque fundamental para la gestión comunitaria. Estamos muy contentos de recibir la Universidad de Turacán, las minas, recinto, SIUNA, aquí un equipo también acompañado, la Universidad Nacional Agraria también, verdad, para nosotros es un placer, pues, recibir esta visita, este acompañamiento, para hablar un poco sobre la forma de vivir, pues, aquí en el territorio Sauniarunca, a las comunidades que conforman el territorio Matumbac y nuestra gente, en qué trabajan, esas cosas, pues, compartir con ellos. Entonces, para nosotros, realmente es un placer de recibir esta visita el día de hoy. Hoy en día, Huracán tiene la intención de ayudarnos, no de darnos, ayudarnos a que consigamos los proyectos, los programas, proporcionarlo, el personal que va a administrar estos bienes para que nosotros nos desarrollemos para los futuros 5, 10, 15, que sabemos cuántos años más que nos quedan por delante. Las agendas de vida intercultural son instrumentos de gestión que los gobiernos territoriales indígenas y comunidades mestizas del Triángulo Minero y desde la Huracán, acompañan a los pueblos con sinergias de aliados nacionales e internacionales en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano 2022-2026 y de la Estrategia Actualizada de Desarrollo de la Costa Caribe, el Alto Huanquí y Bocay 2019-2029. Efectivamente, que como resultado de los procesos de coordinación con nuestros aliados nacionales e internacionales, logramos construir con el protagonismo de los cuatro territorios indígenas y de las comunidades mestizas, la Agenda de Vida Intercultural, que tiene un enfoque territorial, donde se propician las relaciones interculturales entre las comunidades mestizas y mayagna. Los pueblos originarios y mestizos de la costa caribe hoy tienen un instrumento que contiene las aspiraciones de sus pueblos y poco a poco se construyen los caminos hacia el logro de estos sueños caribeños, comunitarios e interculturales. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.